Dijiste que podías localizar la última pieza de la Turbo Estrella. Solo tomo precauciones extras, señor. Este complejo está a repetir trampas o ocultas. ¡Apresúrate! Sin la Turbo Estrella, no soy útil para Máquino. Y sin mí, tú no tienes oportunidad. ¡Buenas noticias! ¡La encontré! ¡Ajá! ¡Claro que me refería a una trampa escondida! ¡Ahí está! ¡La última pieza de la Turbo Estrella! ¡No se preocupe! ¡La tengo! ¡Sujétense, chicos! Si quieren la Turbo Estrella, tendrán que pasar sobre nosotros. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! Creo que prefiero las trampas. Creo que prefiero las trampas.